En un carro gran Marquis y barrigo Berto Campos En otro su guarda espalda Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes el contrabando Con poros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Y viendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que él salió La hallaron lleno de sangre La habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Sáquenla, se la viejo Y así suenan los cuadras Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque él ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salcido Fue un primo del cochiloco Y del difunto gabino Como todos los ascidos Tenía que ser su destino Música 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 Música